Estamos aquí con las madres españolas y vamos a hacer una pregunta a una de las madres ahora sobre un alumno irlandés. ¿Qué tal la experiencia en general? Muy bien, muy bien. Irlandés es un colaborador. Un chico muy colaborador, competitivo y listo. No sé si le tengo olvidación. Está bien, está bien, perfecto. Muy listo. Pregunta mucho, tiene mucho interés y colabora en casa. La habitación recogida. Todo ordenado. Ruido, nada. Come hoy, qué bien. ¿Te gustaría que él se quedara aquí? Sí, le he invitado para que venga cuando quiera. Muy bien, muy bien. Muy listo. ¿Y tu hija cómo se llama? Elena. ¿Y Elena cuando se fue a Irlanda lo pasó bien? Muy bien, una experiencia muy buena. ¿Y ella dijo algo que no le gustó a ella? No, no, no le gustó el tiempo. Hizo frío. Muy bien, muy bien. Pero luego muy bien. Y su familia muy bien, también. Perfecto. Pues muchas gracias. Muchas de nada. Bye.